Como si fuera el último romántico Que se muere por un beso de tus labios No podrás saber jamás cuánto te extraño Es que yo te amo con todo mi corazón Tú no comprenderás a un hombre herido Porque nunca has estado enamorada Siempre fuiste una niña malcriada Que ha jugado muchas veces con mi amor Solo espero que comprendas Que mi amor te necesita más que nunca Es tan poco lo que queda Para amarnos mucho más Hoy te pido de rodillas Por favor que reflexiones un momento Yo rezaré un Padre nuestro Quiero que me ayude Dios Como si fuera el último romántico Solo espero que comprendas Que mi amor te necesita más que nunca Es tan poco lo que queda Para amarnos mucho más Para amarnos mucho más Como si fuera el último romántico Como si fuera el último romántico Como si fuera el último romántico Que la vida no se fuera el último romántico